Gracias por continuar con nosotros y tenemos ahora una muy querida persona quien hace también ilustración, se trata de Camila Fernández de Córdoba pero a quien se le conoce mejor como Camiluna Bienvenida a este programa Camiluna Muchas gracias Rosalía Cuéntanos de donde sale ese nombre Camiluna ¿Quién te lo puso? ¿Alguien cuando eras chica o tu decidiste asumirlo? Yo me puse ese nombre, pero me puse ese nombre porque ya me llevaban diciendo Luna algún tiempo Porque estabas en la Luna Ajá, o sea, era o Nubecilla o Luna Entonces me quedé con Camiluna porque yo quería tener un seudónimo Mi nombre era muy largo y quería tener un seudónimo con el que firmar mis libros Entonces me quedé con Camiluna y hay gente que hasta me dice Lu Que ya no tiene nada que ver, ¿no? Sí, ya no tiene nada que ver Porque lo apropiado sería Cami, ¿no es cierto? Pero Camiluna ya se quedan con la Luna Bueno, empiezas desde muy pequeña a vincularte con la literatura Tu madre, autora, una familia intelectual, diríamos así, muy motivada por los temas culturales Sí, o sea, mi relación con los libros sigue siendo hasta ahora como el centro Ahora más que nunca Ahora que tengo hijos Es importantísimo el tema de la lectura en voz alta Con los guaguas, ¿no? Y también el tema de la ilustración A ti te leían en voz alta A mí me leyeron en voz alta siempre Siempre No solo cuentos sino también poesía A mi mamá le encanta la poesía, esa cuestión musical que tiene la poesía Así es Y claro, me ponían siempre a la mano montones de libros ilustrados de muchos países del mundo Que eran preciosos Entonces, desde el principio a mí me encantó este tema de las ilustraciones que estaban al ladito de las palabras en todo lo que me leían cuando era niña Y te gustaba, por supuesto, ver las ilustraciones y sentir las palabras Pero hay un momento en tu vida en que tú dices, tengo que escoger o ser escritora o ser ilustradora O sientes que las dos cosas van de la mano Yo siento que en los libros para niños, no en todos los libros, pero sí en los libros ilustrados para niños El lenguaje se construye, más bien, el argumento se construye con los dos lenguajes Con el lenguaje gráfico y el lenguaje escrito Y eso es una de las cosas que más me gusta de la literatura infantil y del libro ilustrado en particular Entonces, sí, hubo un momento en mi vida en el que yo tuve que tomar una decisión Pero no tanto fue entre la escritura y la ilustración, sino entre la música y la ilustración Porque yo estudié 10 años en el Conservatorio Nacional Y la escritura siempre ha estado... Y con una tradición familiar también de gente dedicada a la música Y entonces te decidiste por la ilustración Sí, fue difícil, pero me decidí por la ilustración Y ahora he vuelto a retomar la música un poco Claro, porque no significa abandonar una de las artes por cultivar la otra Tal vez en un momento dado se privilegia, pero se retorna Pero tú empiezas a trabajar ya como parte de tu oficio ¿Cuándo? ¿Cuál es tu primer libro que tú ilustras? Porque seguramente antes hubo al comienzo garabatos Después dibujos y cosas que hacías en la casa, en la escuela Pero ¿Cuál es el primer libro ya que tú ilustras? Lo primero que ilustré no fue un libro O sea, lo primero que ilustré profesionalmente Fue gracias a Liliana Gutiérrez Que es una ilustradora ecuatoriana famosa Ella me convocó a lápiz y papel cuando yo tenía 16 años Y me dijo, oye, ¿no te gustaría ser ilustradora? Y yo pensé ¿Hacer esos dibujos? ¡Bueno, ser ilustradora! O sea, fue como me abrió los ojos ante un panorama Que ahora se me antoja gigantesco, ¿no? Entonces yo le fui a ver a Liliana Y ella me presentó a Mauricio Maggiorelli Y ellos fueron los que me hicieron Darme cuenta de que podía ser ilustradora Entonces ilustré para una revista que tenían ellos en esa época Que se llamaba La Ando Yendo Y lastimosamente Eso fue tu primer trabajo Mi primer trabajo Lastimosamente el número para el que ilustré nunca salió Porque no hubo recursos Entonces, sin embargo, ese primer trabajo me hizo tener ganas de que eso sea mi vida O sea, ese primer trabajo me marcó Tú vives de la ilustración Yo llevo ya como 15 años viviendo de la ilustración He incorporado nuevas cosas que tienen que ver más que con la ilustración Con el libro ilustrado Ahora también leo cuentos en voz alta para niños Pero siempre el libro ha sido como el eje central Y lo que tú decías de la escritura Yo nunca decidí entre ilustrar o escribir Porque siempre he creído que la escritura está ahí para mí O sea, que algún día sacaré algo escrito por mí Pero por ahora tú has tenido menciones honoríficas, premios Ya, mención de honor en el premio Darío Mayorga y en otros ¿Qué tienes entre manos? Me gustaría que nos hables un poco de estos dibujos que los tienes aquí Porque además tienes más que nos gustaría que los muestres a nuestros amigos televidentes Estamos hablando de gatos, ¿no? Sí, el último libro que he ilustrado es Missy Pussy Que es lo último que escribió Luce de Perón Claro, una lindísima amiga Siempre inquieta por todo lo cultural Una promotora de la cultura Promotora, sí Y entonces, este es un libro post-mortem que sale, ¿no? Sí, que sale después de que ella ya no está ¿Y se llama? Se llama Missy Pussy, mi autobiografía Entonces es la historia que está contada por la gata de su propia vida O sea, es una autobiografía gatuna Es bastante metalenguaje, ¿no? Claro, ¿y este libro salió con qué editorial? Es una publicación de Shirma Wayasamin, que es la hija de la autora De Luce Que ella decide que como un homenaje a su madre Sería hermoso que salga el libro que escribió para niños, ¿no? Que lo lean los nietos o tal vez los bisnietos Aquí veo, pues bueno, el gato tratando de cazar la sombra del avión Pero también se ve el hueco de la terraza Sí, pero es bien bonito porque te ubica perfectamente en un espacio Sí, los ilustradores somos narradores Eso es una de las características que nos diferencia de pronto de los pintores Claro Hay pintura que es narrativa también Pero nuestro trabajo está hecho en primer lugar para un soporte distinto que el original O sea, el original no es el soporte definitivo Y por otro lado, la narrativa está presente Entonces, en las ilustraciones nosotros Una de las características de la ilustración es también que ubicamos al niño, al espectador Sí, al lector En un contexto, ¿no? Para que transcurra la historia en el contexto que les estamos presentando También utilizamos algunos recursos de las artes plásticas Y técnicas Y veo que en algunos casos estás usando otras texturas, otros elementos preciosos Claro, estas ilustraciones son en base de acrílico, pero son collage Son collage, así es ¿Qué más tienes entre manos, Camiluna? ¿Qué estás haciendo después de esta biografía gatuna? Yo tengo un proyecto junto a mi pareja, que es Quique Media Villa Un proyecto en torno al libro, al libro infantil Entonces nosotros damos talleres, yo doy talleres sobre la ilustración La historia de la ilustración, la ilustración en el Ecuador Técnicas de ilustración También sobre la lectura en voz alta Tenemos una obra de teatro que se ha presentado hasta hace poco en el Piccolo Teatro de Cumbayá Una obra que tiene recursos de la música, de la danza, del teatro Para ambientar la lectura de cuentos para niños Qué lindo ¿Cómo sientes la reacción del público ante tus ilustraciones, ante tus dibujos Pero también ante el teatro o ante la lectura de un libro? Yo me doy cuenta de que a pesar de que se crea que el libro está en peligro de extinción No, de ninguna manera A pesar de todo eso No resistimos No, no está Y tú tienes la reacción de los niños Es como cuando decían que se va a dejar de leer porque salió en la televisión Así fue, ya se ha anunciado la muerte del libro muchísimas veces Con la radio, con la televisión, con el internet Ahora pues con los libros, con los libros digitales Pero una cosa es el libro digital, pues que lo puedes tener aquí en esta tablet Pero otra es esta belleza que tú la sientes, la hueles, la manejas, la caricias Exactamente Es totalmente diferente Nosotros creemos que es un objeto de contenido estético Que muy difícilmente puede estar en otro lugar que no sea el libro Así es El libro te permite en un momento dado enojarte Con eso no puedes tener las mismas reacciones Las mismas emociones Provoca el papel Y la forma en la que compartes con un libro En la que los padres de familia comparten con sus hijos Es diferente Es diferente O sea, sentarme en la cama con mi hijita de dos años Que ella se ponga en mi regazo Y leerle poesía Y enseñarle las ilustraciones que son En los libros ilustrados casi un museo Que está en una estantería Que ella puede ver Cuantas veces quieran Estilos naif Estilos Costumbristas Barrocos Barrocos Tantos estilos distintos que habitan en esa estantería Eso nunca está de otro modo que no sea el libro La emoción entonces que sientes tú, tu pareja Con el tema de los libros Es buenísima ¿Quiénes son los más entusiastas? ¿Los más chiquitos o los más grandes? ¿Los papás o los hijos? Es chistoso porque yo veo que los papás, muchos papás se emocionan igual que los niños Se les ilumina la mirada del mismo modo Se ríen y disfrutan Y a veces después se coinen un poquito Se quedan así como, están emocionados, quieren saber cuál es el final del cuento Están tan emocionados como sus hijos A veces más emocionados que sus hijos Entonces yo creo que el libro ilustrado es un libro que también es para niños En el caso de los libros ilustrados infantiles porque también hay libros ilustrados para adultos Hay veces que existe ese error, que se cree que todo es ilustrado es para niños Y uno tiene que fijarse bien en qué contenidos lo están dando sus hijos Y la verdad es que uno como autora a veces no está pensando si lo va a leer un niño o lo va a leer un adulto Lo escribes porque quieres hacerlo, ¿no? Claro, además también es Felicitaciones a Camiluna por este nuevo éxito con el libro autobiográfico de un gato que se llama Misipusi Misipusi, ¿no? De Luce de Perón Y gracias también por lo que nos ha contado de todo su trabajo Regresamos con ustedes luego de una pausa